Ministro de Agricultura reitera que nada explica el fuerte aumento del precio de la papa y dice que se importaron 100 toneladas desde Argentina. Tenemos otro titular. Lucho, ante alza del precio, el gobierno propone que se traigan papas de Argentina. Insistirá en que el FNE indague. La Fiscalía Nacional Económica, la que ve el tema de las colusiones, la libre competencia, fe de fruta y tesis de colusión por papas, probablemente es especulación a nivel de la distribución. Y ahí la pregunta es, especulación, colusión, bueno, pero lo único cierto es que nadie se explica por qué. La semana que estaba lloviendo, las papas suben. Si uno en esa época come papas de guarda, nadie está cosechando papas ahora. Entonces la verdad es que no se justifica, a ojos de nadie, que haya subido la papa mientras las lluvias estaban desatadas. Todavía no, todavía no para ni. Es inexplicable. Lucho Calde, a ver, coticemos las papas, a ver si efectivamente, ante el mero anuncio de la llegada de papas a Argentina, bajó el precio o no. Mira, hemos visto 1.600, 1.700, 1.800 hemos visto de papas. Don Juan, ¿cómo está? Bien, bien. Oiga, papa 1.700, ¿ha comprado usted la papa argentina o todavía no? No, todavía no nos toca. Está recién. ¿Pero va a comprar de esa papa? Sí, sí llega, claro. ¿Sí? Sí, sí hay, claro. ¿A cuánto están comprando más o menos la malla de esa papa? Yo no la he visto, pero debiera estar unas dos loquitas menos, yo creo. Ya. ¿Y a cuánto quedaría el kilo de esa papa? Ojalá 1.500, yo, pero... 1.500. Claro, digo yo, ojalá, porque milagro yo no creo. Ya. Oiga, la que tiene usted acá, ¿cuál es? ¿Qué papa es? La papa Atri. Tengo papa Atri sureña. Ya. Y tenemos... ¿Esta de dónde viene? Del sur. Sí, pero ¿de qué papa? De surno. De surno, sí. Ya. ¿A cuánto estaba esa papa hace dos semanas, Luchito? Hace ocho días. ¿Hace cuánto? Ocho días. Hace ocho días. ¿Y cuando la compró, cuánto estaba el saco? 35.000. 35, Lucas. 35.000 el saco. ¿Y hace dos semanas? Y eso la compró hace dos semanas. Claro. No, hace una semana. Pero, por eso, para comparar el precio de la última semana. Ya se la tuvieron que tener para que se se casa. Claro, no, pues la se lava, se trae... Ah, ya se había ni el listo. Y acá se lava, sí. Ya. Y es, y ahora, ¿a cuánto está el mismo saco? Dicen que está a 37, 35, sí, igual no va a mantener. Ya, ya, subió 2. Pero no ha bajado. No ha bajado. Nada. Nada. Mi pregunta, Luchito... Y esta papa es la que ustedes traen de Osorno. Dime, Monse. Mi pregunta era, ya, hace una semana compró el saco, lo dijo ahí a un precio que es 25 lucas, parece. Pero... Sí. 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 Pero a ver... No, 35. 35. Hace dos o tres semanas atrás, porque esto puede ser venir... Hace dos o tres semanas atrás, ¿a cuánto estaba el saco? Déjame preguntarle. Miren, espérame, don Juan, antes de eso. El saco que usted nos mostró recién lo compró a 35 hace ocho días. Hace dos semanas. ¿A cuánto estaba? 32, 33. 32. Ha ido subiendo toda, 2, 3 lucas, ha ido escalando. Y esta papa de la Serena, ¿cuánto está el saco? 35.000. Pero miren, esta es de la Serena, y está a 35 lucas. ¿Por qué la papa de la Serena la están vendiendo a 35 lucas? Si en la Serena no llovió, no se afectó nada. Hay mucha demanda, hasta todo el Perán no hay para... Claro, va a llegar para Vallenal, Copiapó, Antofagasta. Serena casi más distribuye para el norte. Oiga, ¿y bajó la producción? ¿Bajó la cantidad? Claro. Hay menos papa. Claro que hay mucha menos papa. Es que ahí, habiendo menos papa, se entiende lo que dices tú, Julio, de que por, ¿cómo se llama esto? Oferta y demanda, se supone que ahí suba el precio. Pero ahí es donde está la pregunta que también se hace en las autoridades, porque hace aproximadamente dos semanas, ya no habíamos tenido la lluvia que tuvimos, entonces, ¿por qué se estaba dando esta alza de la papa? Si finalmente, cuando partía el programa que ustedes lo preguntaban, finalmente, ¿quién es el que está haciendo la alza? Claro, es que se explicaría, ¿no es cierto?, si esta oferta hubiese bajado de la demanda habitual que hay de papa. Pero el problema es que subió la papa con la oferta sin movimiento. O sea, la oferta era la misma. ¿Subió el precio? Claro. O sea, es que se entiende si la demanda es la habitual y la oferta baja. Pero como estas papas estaban, la oferta está. Entonces, no cuadra esto de que hay más demanda. O sea, no es que de un día para otro a la gente se le ocurrió comprar más papa. La gente tiene una demanda habitual de papa. Por eso, lo que no se entiende, y el ministro de Agricultura tampoco lo entiende, es por qué la papa subió de precio, porque ha ido subiendo, como dice ahí, el casero con que tú estás, ha ido subiendo en el último mes, y nadie se explica mucho por qué. Y ahí llama la atención, porque para el ministro de Agricultura frontal, dice aquí que hubo colusión y lo fue a denunciar a la fiscalía. Ahí el ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, dice que aquí es muy difícil, él cree que no hay colusión. No, es que nunca creyó nada. El y otros dicen especulación, pero la verdad es que nadie entiende, por eso sería súper interesante que el que vende nos contara cuál es su teoría, porque ellos conocen cuál es su teoría. ¿Por qué cree él que subió la papa? ¿Quién hizo trampita quizás? Hay menos papa y menos producto. Menos, bastante menos. ¿Y por qué? No sé cuánto menos, pero bastante menos. ¿Cómo ustedes ven, más allá del tema del precio, cómo ustedes ven que hay menos papa? ¿Por qué desaparecieron? Y ahora las papas empezaron a bajar de nuevo en los centros, porque se encontraron con este escenario. Ante el enuncio de que iban a llegar papa de Argentina, los precios empezaron a bajar al tiro. Y no han llegado las papas. Sí, pues, al tiro. No, así son muy... Mire, don Ricardo, a usted, ¿a cuánto le están vendiendo la papa, por ejemplo? Estábamos a 33 mil pesos de costo. 33, esta la llagana, esta viene de Chiloé o no? Chiloé, Puerto Mono, son de esas papas. Una amarillita. Habitualmente, ¿a cuánto está el saco? Esa papa empezó 10 mil, 12 mil pesos. Un mes y medio atrás. Un mes y medio atrás, 12 mil pesos. Claro. ¿Y ahora? ¿Y ahora está en...? 33, 34. 33, 34. Y estaba en 12 mil. ¿En un mes? Hay menos papa. Partió en 10, 12 nunca. Cacha mucho. ¿Pero en un mes? La cantidad de producción ha sido más baja. La producción ha sido más baja. Ha sido más baja. Pero esperamos que, como van a traer papas de afuera, que salgan luego, hermano, porque... Por ejemplo, esta que tiene acá, la de Caragüe, que es una de las que siempre más se vende. Buena. Porque usted tiene esa 1500 y esa 1008. Buena la papa de Caragüe, pongo. ¿A cuánto está el saco de la de Caragüe? La de Caragüe no, pues la papa, la papa esa, esa vale 34, 35 mil pesos. 34, 35, lucas, esa que está a 1008. Esa misma que está acá igual. Están caras las papas de calidad. Esto es un poco más barato, papita más... Es una papa más chica, por eso la tiene más barata. La papa más chica, eso tiene un poquito más barato. Pero el problema es la cantidad, de la papa que hay es muy menor. Es mucha menos. Mucha menos, claro, mucho menos el mercado. Ese es el Eiffel. Dime. ¿Cómo ha notado él la compra de papa ahí, el casero? ¿La gente está comprando menos papa? Oiga, don Ricardo, porque la papa es difícil de reemplazar. Me pregunta la monza del estudio. ¿Cuánto influye en sus ventas? ¿Cómo está la gente comprando? ¿Está comprando más, menos o compra igual? La gente, mire, el que compraba 10, está comprando 4. El que compraba 4, está comprando 2. Entonces, ese es el detalle. Por ejemplo, de esta papa, ¿cuántas tengo un kilo? ¿Cuántas de estas? ¿La podemos ir a la mano? Claro, pero... Mire, para ver más o menos, ¿cuántas? En el tamaño. En un kilo, ¿cuántas pueden ser 2? No sé. Vamos a ver un kilo. Mira, aquí con 3 tengo un kilo, con 3 de estas papas. 3 pesos más de cada unidad de esas. 3 papas son grandes, pero miren, pero miren el tamaño de la papa. Una papa grande. A 600 pesos la papa. Pero a 600 pesos la papa. Súper caro. O sea, si te comiencen... Una papa es una cazuela. Y por ejemplo, de esta, la de 1.500. ¿Con cuántas hacemos un kilo? ¿Me las puede poner aquí? Para ver más o menos, para ver de estas chiquititas. 4 o 5 papas. 4 o 5 papas. Mira, pero lo que dice el caballero a mí me impresiona. Le ponemos el gatito también. La gente que llevaba 4 papas ahora lleva 2. Si de verdad uno... Sí, pues lleva 2. De verdad uno... Mira aquí, 3, 6, 9, 10, 11. Porque cuando uno compra la papa dice ya, échele una más, da lo mismo. De verdad, cuando uno compra la papa dice ya, sí, échele unas poquitas más. Y ahora hay que empezar a pensar si un dolecho es una papa de más o menos a la mesa. Bueno, quizás también para no comer tanto carbohidrato. Claro. Porque también en el sur te mandan un plato de papa. Oye, mi abuelita le echaba la papa con baranda, hombre. Oye, y va a subir la... Le ponía un bistec arriba del puré. No era al lado. Era así una cuestión... Bueno, el puré en caja no... Subió, el puré en caja o no. El puré con caja está lo mismo parece. Oye, y la papa frita va a subir, ¿eh? Vamos a un poquito, a lo mejor también va a subir. Te echan menos, te echan menos. ¿Y el casino? ¿Te gustémosle a la Pauli? ¿La Pauli que tiene negocio de pollo con papas fritas? Te echan menos. Mira. Yo te creo que te echan menos papas. Te echan menos papas. A mantener el precio. No, pero eso... Mira, ¿sabes lo que a mí me molesta? Ya coludirse está malo. ¿Qué va a pasar? Ya hacer pillería está malo. Pero coludirse y hacer pillería en un momento de catástrofe nacional hay que sancionarlo si lo descubren con todo. La autoridad no puede ponerse ahora si es que trajimos un papa afuera. No. Hay que ir con todo. Hay que descubrirlo y si los pillan hay que meterlos presos. Porque de verdad que... Ya, coludirse es gravísimo. Hacer pillería en todo esto es gravísimo, pero en época de catástrofe en época que la gente lo está pasando mal en época que la gente pierde todo sus trabajos que se coludan para subirte de verdad que hay que... todo el rigor de la ley. Mira, lo que dice Fede Fruta es súper importante. pedazos. Es que ¿sabes qué? Aquí los principales pillos por vacas, como diría mi mamá. no son el que planta la papa. No. Si aquí donde hay que poner el ojo son en los distribuidores. Y eso es súper... porque aquí el fondo lo que pasa la planta uno la distribuye el otro y la vende el señor ahí donde está Luchito que está en la vega. Pero generalmente los que se llevan el grueso son los distribuidores. Y ahí hay que ponerle mucho ojo porque los distribuidores suben y bajan los precios, son los que más fácil suben y bajan los precios. Porque muchas veces le siguen cobrando lo mismo al papero, al agricultor, y ellos son... son los que suben... Los intermediarios. El intermediario y ese es el gran tema de cómo está organizada nuestra economía hoy día. El intermediario se lleva y ese no tiene ni un control, ni un control tarifario ni nada. Entonces, ese muchas veces es donde hay que ponerle el ojo especialmente y lo dice la misma gente de Fedefruta como lo vemos ahí en Emoli. ¿Qué pasa con la distribución? No. No.